El Ayuntamiento de Orihuela denuncia lo que considera una inacción de la Consellería de Medio Ambiente para actuar contra el cactus Arizona que ya está presente en el Monte de San Miguel. El concejal de Medio Ambiente, Damaso Aparicio, ha anunciado que está dispuesto a llegar a donde haga falta ante lo que considera esa inacción de la Consellería de Desarrollo Rural, Transición Ecológica y Emergencia Climática para actuar urgente contra esta especie invasora. Aparicio ha destacado que no se puede permitir por parte del Ayuntamiento que los ciudadanos no puedan disfrutar del medio ambiente en zonas como las ruinas históricas del Castillo o el paso por la zona del túnel y San Isidro. Por ello ha anunciado que llevará personalmente algunos ejemplares del cactus a la Consellería en Valencia para que tengan constancia real de lo que está pasando en Orihuela, no solo en la sierra, sino también en todo el término municipal. Además, la Concejalía de Medio Ambiente va a enviar una carta a la Consellería, otra al Ministerio, que es el órgano encargado de Red Natura, y otra a la Comisión Europea, informándoles de la grave situación. Y es que el Ayuntamiento Oriolano se gastó hace siete años un millón de euros para erradicar esta especie invasora y por falta de iniciativa y decisión política para actuar por parte de la Consellería, siempre según la versión del Ayuntamiento Oriolano, se tenga otra vez que volver a empezar. Además, el Grupo Popular de las Cortes Valencianas va a presentar una propuesta no de ley para que se destinen las partidas necesarias con el fin de conservar, mantener y evitar la propagación del cactus de Arizona en la sierra de Orihuela. El Ayuntamiento de Orihuela va a tener la necesidad de invertir dinero de todos los orelanos para hacer lo que la Consellería no hace. Y vamos a tener que empezar a tomar medidas más drásticas para evitar en determinados lugares que los ciudadanos puedan disfrutar del medio ambiente, como puede ser nuestras ruinas históricas del Castillo de los Moros o el paso por la zona del túnel y la zona de San Isidro.